So, aparentemente vamos a ver un poco más caniches en el boxeo, porque ahora Teofimo López sigue sin tener ningún oponente, no sabemos con quién se va a enfrentar y resulta ser que Brian García, que era la pelea que el padre Teofimo y Teofimo querían, ahora mismo no se va a hacer porque tiene que enfrentarse contra Oscar Jurado. So, la pregunta es, ¿por qué Teofimo López, que no tiene ninguna pelea, no va a defender contra Barbosa, aparentemente esa pelea no va a pasar, por lo que he estado escuchando, ¿por qué no está intentando unificar contra Subiel Matías? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Teben Heaney ya ha hecho oficial la pelea contra Regis Progress, ¿dónde está Rolando Romero ahora mismo? Porque Rolando Romero también quería a Ryan García y supuestamente tenía como mandatoria a O'Hara Davis, pero esa pelea no se ha hecho y ahora Ryan García está ocupado con Oscar Jurado. So, ¿con quién se va a enfrentar a Rolando Romero? ¿No nadie va a decir nada sobre eso? ¿Los fans de Subiel Matías se van a caer la boca? ¿Tienen miedo de Teofimo López? ¿Es así de bueno Teofimo López que le tienen miedo? ¡Wow! ¡Muy sorprendente! ¿Y los fans de Rolando Romero se tiene a alguien? Parece que nadie defiende a Rolando Romero, pero nadie siquiera está empujando entre una pelea entre Rolando Romero y Teofimo López. En fact, los dos tienen que perder porque si uno de los dos no pierde, entonces no va a haber campeonato en disputado porque Teofimo López y Rolando Romero son amigos y no van a pelear. So, ¿por qué no tomar esta pelea después de Ergashev entre Teofimo López y Subiel Matías? Ahora que Brian García está ocupado, ¿por qué no hacerlo? I mean, el boxeo ya está hecho una mierda. So, vamos a simplemente olvidarnos de que nadie quiere unificar con él. Sí, las excusas de los fans de Subiel Matías para no llamar a Teofimo López son increíbles. Ahora mismo Devin Hines se está mirando contra Regis Prograce y ellos están diciendo que va a ganar a Devin Hines. Ok, no problem. ¿Pero por qué no estás llamando a Teofimo López? ¿Por qué es el miedo? You see, I'm saying like, tienen miedo de llamar a Teofimo López. Teofimo no está haciendo nada. Y sus fans de Teofimo López están diciendo, están diciendo, like, Subiel Matías no es el lado A. Es, no es nadie. In shit. Es una mierda. Eso es lo que dicen los fans de Teofimo López. Ni los fans de Teofimo ni hablan así de Subiel Matías. Ok, so, vamos a hacer la pelea. Pero ninguno de los dos se está llamando. Creo que los fans de Subiel Matías saben que si se enfrentan contra Teofimo López probablemente va a perder esa pelea. Eso es lo que me estoy dando cuenta y por eso no lo llaman. Por eso no lo critican a Teofimo López por no tomar la pelea. Se enfocan en otras cosas. Y ahora mismo, Richardson Hitchens, you know, está como pelea mandatoria contra Subiel Matías. Solo viene bien a Subiel Matías a hacer esta pelea, empujar y que los fans empiecen a condenar esta actitud de los fans de Teofimo López para hacer que esta pelea pase. Por lo menos con los fans de Fernando Romero. Pero como no sé qué pasa, están buscando a Teofimo, pero Teofimo está ocupado y ahora mismo no quieren llamar a Teofimo a López. No sé qué va a pasar. Vamos a ver qué pasa, pero no lo veo bien. Pero ya. Brian Garcia se va a enfrentar contra Óscar Jurado. Así es como está el rollo. Esperemos que haya buenas noticias de unificación pronto. Visita para todo el mundo, no suba like, suscríbete a mi mejor canal de boxeo en español inglés y visita nuestra página web de la boxing.com para más información y más noticias. ¡Túces!